My name is Jordan Belfort, the year I turn 26 Prepárese para opinar sobre los ganadores de los premios Oscar porque las películas recomendadas de hoy son las favoritas para los premios a la mejor película del año Escándalo Americano Es una película de ficción situada en el mundo de seducción de uno de los escándalos más espectaculares del rock de los Estados Unidos Escándalo Americano cuenta la historia del brillante estafador Irving Roosevelt quien junto a su astuta socia y amante, la británica Sidney Prosser se ve obligado a trabajar para el salvaje y desquiciado agente de la FBI, Dimasso Dimasso los introduce al mafioso mundo de corredores de bolsa de Jersey que es tan peligroso como encantador El Club de los Desahuciados Un hijo de Texas, Ron Woodruff, es un electricista y un vaquero de rodeo En 1985, él vive una existencia con un estilo de vida despreocupado De pronto, Ron se sorprende al recibir un diagnóstico de VIH positivo y le dan 30 días de vida Sin embargo, él no aceptará y no acepta una sentencia de muerte El lobo de Wall Street Jordan Belfort es uno de los corredores de bolsa más poderosos y ricos de Nueva York quien vive una vida de excesos Pero en el momento en que se niega a cooperar con el FBI sobre un caso de fraude que involucra a la mafia y a las grandes compañías bancarias su reputación y seguridad empiezan a verse afectadas 12 años de esclavitud Está basada en la increíble historia de la lucha de un hombre por la supervivencia y la libertad En los Estados Unidos, previos a la guerra civil Solomon Northup, un hombre negro y libre de estado de Nueva York es secuestrado y vendido como esclavo Enfrentado a la crueldad Solomon lucha no solo por sobrevivir, sino para conservar su dignidad Mi nombre es Solomon Northup I'm a free man Y tú no has a right whatsoever to detain me You're no free man You're nothing but a